Lista melodía, cuquita Para contar Esta guajina pa' que adivinen yo Quiero cantar Esta guajina pa' que adivinen yo Quiero cantar A que tú no me adivinas Y lo dice el ligerito A que tú no me adivinas Y lo dice el ligerito Que haga nieve era blanco De donde salió el negrito Esta guajina pa' que adivinen yo Quiero cantar Esta guajina pa' que adivinen yo Quiero cantar Si tú eres inteligente Yo te quiero preguntar Si tú eres inteligente Yo te quiero preguntar A que tú no me adivinas Y lo dice el ligerito Yo te quiero cantar Podrán llegar a la luna Le doy toda la razón Podrán llegar a la luna Le doy toda la razón Y lo dice el ligerito Pero a que no me adivinas Los rayos que tiene el sol ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Adiós! ¡Júbalo, júbalo! ¡Adiós!